Aquí en la trinchera analizábamos con un historiador la génesis de este conflicto, pero es importante analizar el día a día. A mí me encanta, el otro día lo tuve en el piso de T en la tarde, a Fabián Calles, analista internacional, es profesor universitario, un hombre con mucho prestigio y mucha carrera. Y me encanta cómo él te explica una situación hipercompleja, porque esto es evidentemente complejo y sobre todo es mucho más complejo a la distancia. Todo un talento eso. Así que evidentemente es un valor que hay que escuchar. Fabián, querido, ¿cómo va? Bienvenido a la trinchera, ¿cómo andás? Buen día, buen día, gracias por tus palabras. No, realmente, realmente lo considero así. Fabián, tu análisis de último momento de lo que está pasando. El otro día, el sábado en el piso de T en la tarde hablábamos y vos nos dabas cuenta de lo que podría llegar a pasar. Esto se está estirando y yo noto que cada vez que se estira, cada hora que pasa es más violenta, porque Rusia aparentemente ataca cada vez más fuerte, como para resolverlo rápido. No sé cómo puede terminar. ¿Cuál es tu mirada de estos últimos momentos de la guerra? Bueno, no está saliendo como estaba planeado. Claro. O sea, un ataque con cinco frentes, solo 150.000 hombres para ocupar un país más grande que España, con 45 millones de habitantes, la apuesta era un colapso en pocos días. Y no se está produciendo el colapso. Hay batalla en todos los frentes. Ninguna ciudad de más de un millón de habitantes está en manos rusas. La idea de que Rusia entra como liberador del pueblo ucraniano se desintegra cuando vos bombardeas al pueblo ucraniano, digamos. Entonces la guerra quirúrgica por colapso no se dio. Y estamos entrando en una guerra de alta intensidad donde las fuerzas ucranianas hacen lo que tienen que hacer, que es una guerra asimétrica, una guerra de guerrilla, de resistencia, aprovechando que las líneas rusas son muy largas y dispersas. Pero obviamente con el correr de las semanas, en el campo de batalla, Rusia va a seguir avanzando con grandes costos. Y la ecuación que pensó Putin, y que creo que mucha gente en su gabinete no compartía, y que la gran academia en el mundo tampoco compartía, no está resultando. Acá estaba o la academia y la inteligencia del mundo estaba equivocada, y Putin es un genio, o Putin por primera vez metió la pata mal. Y cada hora que pasa, esta balanza se va inclinando por la segunda opción. Vos el otro día planteabas algo que me dejaste pensando toda la semana, el tema este de quizás se puede ganar militarmente, pero se puede perder en un millón de aspectos. Y a veces se gana, a veces se pierde, pero se gana, al revés. Y se está dando justamente esto, parece como que Putin cada vez está avanzando militarmente más, pero nada, el mundo está repudiando lo que está ocurriendo. Bueno, hay varios, digamos, las guerras siempre tienen dos fases, especialmente cuando son grandes potencias. Las grandes potencias usualmente ganan las guerras militarmente, digamos, ¿no? Entre comillas, en el campo de batalla ocupan los lugares. Rusia, la Unión Soviética, controló a Afganistán inmediatamente que la invade en el 79. Después la pierde políticamente y la termina perdiendo militarmente con su retiro en el 88. Estados Unidos gana militarmente Vietnam en el 73 y la pierde políticamente en el 75. Es un inmenso listado de historias donde las grandes potencias, a fuerza de mazazos, se terminan imponiendo. Pero después, como está perfilado hoy Ucrania, Rusia quiere transformarse en una potencia ocupante. Bueno, muy complicado, ¿no? Es un país que tiene un tercio de la población equivalente a un tercio de la población rusa. Un país con clases medias, un país europeo, un país inserto en el mundo del comercio. Hacerse cargo de un país así, de que la gente coma, que tenga luz, que tenga electricidad, que tenga trabajo. Y además con una guerrilla que seguramente va a estar muy activa y muy bien financiada por Estados Unidos, por Europa, por algunos países árabes, para un país con un PBI más chico que Brasil, más chico que el Estado de California, más chico que Italia, más chico que Canadá como para Rusia, es una sangría muy importante, ¿no? El 11 de septiembre marcó, ¿no? Marcó un hito en la historia reciente y el mundo evidentemente no fue el mismo a partir de ese momento. ¿Vos creés que acá está pasando lo mismo? ¿Este hecho cambia de alguna manera el escenario internacional? Yo te diré que esto es infinitamente más impactante y relevante y con cambios mucho más profundos que el 11 de septiembre. Mira. El 11 de septiembre fue un ataque terrorista contra la potencia unipolar y el mundo a lo que asistió fue a la potencia unipolar buscando vengarse, pegar mandobles invadiendo Afganistán, cosa que lo tenía que hacer para desarticular al Qaeda, pero era la lucha contra una red, una red que Estados Unidos en 10 años destruyó y terminando matando a su jefe en Pakistán. Esto es mucho más profundo. Esto es una guerra en el corazón de Europa, es una guerra... Son sanciones económicas y asistencia militar a los enemigos de la segunda potencia militar del mundo que es Rusia. Esto tiene implicancias enormes. Es el hecho más importante desde el fin de la Guerra Fría, sin duda. ¿Y cómo vislumbrás el futuro a partir de esto? O sea, termina la guerra. ¿Qué pasa después? ¿La Guerra Fría arranca la Guerra Fría nuevamente? No. No puede haber Guerra Fría de largo plazo porque el rival estratégico de Estados Unidos no es Rusia, es China. O sea, los dos grandes colosos económicos, tecnológicos del mundo en los próximos 30, 40 años que se van a disputar la hegemonía, China va a intentar sacarle la hegemonía de Estados Unidos. Es China, no es Rusia. Rusia no tiene... Rusia tiene un formidable arsenal, tiene una diplomacia muy buena que evidentemente Putin quizás no escuchó. Un formidable servicio de inteligencia, un gran poder cultural, pero no es un desafío estratégico para Estados Unidos en el largo plazo. Acá la puja central está en China. Y China no quiere destruir el sistema, quiere heredar el sistema. Por eso no ayuda a la Argentina por afuera del FMI. Por eso, digamos, votó de manera... se abstuvo en el tema de Naciones Unidas. Muchos pensaban que China iba a vetar o que iba a tener posturas muy pro-rusas. Y la verdad que fue... Rusia mostró un perfil muy moderado, ¿no? Y sin fin, diciéndole a Putin que bueno, que lo comprende, pero que busque soluciones pacíficas. Absteniéndose en el Consejo de Seguridad, absteniéndose en la Asamblea de la ONU. Rusia está muy complicada, digamos. Vos ves la votación de la Asamblea de Naciones Unidas. Votaron a favor cuatro países, ¿no? Eritea, digamos. Cuba se abstuvo. Una colonia tradicional de la Unión Soviética se abstuvo. Venezuela se abstuvo. Es un momento muy complicado. Putin ha metido a Rusia en un brete muy complicado. Fabián, ¿cómo te va, Roblo? Que te saluda. Vos sabes que... Encantado. Hace unas horas, Macron planteaba que lo peor estaba por venir, ¿no? En una reunión que tuvo, creo, con Putin en las últimas horas. Y al mismo tiempo, se escucharon por ahí los reclamos de Ucrania, planteando que la OTAN debería ya cubrir un poco los cielos ucranianos en defensa de ellos. Pero, digo, ¿cómo ves vos, desde tu perspectiva, la actitud de la OTAN que parece que está ahí todavía esperando, ¿no? Si la OTAN hace una zona de control de vuelo sobre Ucrania, vamos a la Tercera Guerra Mundial y no creo que nadie quiera hacerlo, digamos, ¿no? Lo que tiene que hacer la OTAN es lo que está haciendo ahora. Es asistir con armamento, con inteligencia electrónica, con imágenes a las fuerzas armadas ucranianas y cuando colapse la capacidad militar ucraniana militar tradicional organizar y ayudar a organizar las guerrillas, la resistencia, los sabotajes y transformar Ucrania en un pantano para las fuerzas armadas rusas que desangre el presupuesto y que le genere un costo político a Putin. Digamos, la OTAN no puede hacer más de lo que está haciendo. La OTAN abastece de información, abastece de inteligencia, abastece de asesoramiento y seguramente cuando el gobierno de Zerensky caiga o haya algún tipo de negociación y transición, esos países europeos van a ser la base de operaciones del gobierno en el exilio de Ucrania. Hola Fabián, buenos días, Gabriel Ates. Buen día, buen día. Una pregunta, me quedé pensando en algo que dijiste. ¿China podría llegar a cortar con Rusia por este tema? No, no, China el negocio que tiene... A ver, Rusia... Putin enfrenta el dilema que decía Jauretche en uno de sus libros, ¿no? Que en la Argentina también sería aplicable a algunos que quieren chupar en la media a China o a Rusia. Jauretche siempre decía que lo importante no es cambiar de collar, sino dejar de ser perro, digamos, ¿no? Y en el caso de Rusia, su ruptura con Occidente lo va a llevar a una dependencia enorme de China. Entonces, paradójicamente, ese proyecto de 22 años de nacionalismo de Putin, por esa vuelta del destino, termina colocando a Rusia en un collar, en el collar chino. ¿No? Entonces, montar un proyecto nacionalista ruso implica una equidistancia y saber manejarse bien entre los dos grandes polos de poder económico, que es Estados Unidos y sus aliados, Japón y la Unión Europea y China. Si vos rompes con uno o dos sectores, inevitablemente entras en un entramado de excesiva dependencia con el que vos seguís negociando, en este caso China. Por lo tanto, para China es el mejor negocio. No rompe con Occidente, muestra una postura moderada, pro-rusa pero moderada, y al mismo tiempo obliga a Rusia a depender cada vez más económicamente de China. Entonces, es un muy buen negocio para China, es un buen negocio para Estados Unidos, que Rusia asuste a Europa, la OTAN se ha fortalecido, la Unión Europea pide la ayuda americana, Alemania se rearma, Japón se rearma. Todo lo que Estados Unidos venía exigiendo y pidiéndose está cumpliendo. Y vas a tener al ejército ruso desangrándose durante meses o años en un campo de batalla que en el fondo a Estados Unidos no le interesa como es Ucrania. Fabián, nada, nuevamente, mil gracias por ayudarnos a pensar. Gracias a vos por tu llamada. Un abrazo enorme, ahí lo teníamos acá. Gran abrazo. Gran abrazo. A Fabián Calle, analista internacional, clarísimo. Sí, sí. Fabián, clarísimo. Tal cual. Muy interesante esto que plantea de China, ¿no? Que en definitiva puede ser un granador de esta situación sin que pase nada con ellos. Sin duda.